Junto a su Hijo Jesús, ¡viva nuestra Madre! ¡Viva! Y así agindemos nuestros pañuelos. La verdad que esto es algo único para nosotros. Nunca nos hubiéramos imaginado tener acá entre nosotros a la imagen de Nuestra Señora del Valle. Por eso le digamos todos, ¡que viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos! Y ahora sí vamos a cantarle a Nuestra Madre. Acompañamos con las palmas y cantamos a Nuestra Madre. Y en este canto le decimos cuánto la amamos. Le decimos gracias, gracias por aceptarnos como sus hijos. Gracias...